Bienvenidos a mi nuevo video. En esta ocasión mencionaremos un top 10 de las cosas más interesantes sobre el Edo Tensei. Una técnica prohibida, la cual ha traído bastantes problemas al mundo ninja y que jamás debió de ser inventada. Número 10. Cuando una persona es invocada por primera vez, su cuerpo aparece de color gris y con grietas en el rostro, si el invocador quiere puede rejuvenecer el cuerpo mediante la implantación de un talismán y este a la vez también hará que se le quiten algunas grietas en el rostro. Esto es solamente estética, ya que no afectará las habilidades de los resucitados. Esto lo pueden comprobar ustedes mismos en el capítulo 254, cuando Kabuto rejuvenece a Deidara. Número 9. Por el simple hecho de ser resucitado por el Edo Tensei, no te da chakra infinito. Para que el resucitado tenga chakra infinito, la persona que usa el Edo Tensei, es decir el invocador, debe ser sumamente hábil empleando el Edo Tensei. Como vimos la habilidad de Kabuto era tal, que a los que resucitó si tenían chakra infinito, pero en cambio, ahora que Orochimaru resucitó a los Hokages, no tienen chakra infinito, dado que han mencionado anteriormente que se han quedado sin chakra. Número 8. Edo literalmente significa suelo sucio, el cual los budistas japoneses lo definen como mundo normal, y Tensei significa reencarnación. Número 7. Utilizar el Edo Tensei requiere una cantidad de chakra considerable, ya que cuando Orochimaru lo usaba, lucía fatigado, pero en cambio la habilidad de Kabuto para el Edo Tensei era tal, que podía invocar a decenas de ninjas y no lucir fatigado. Número 6. Como sabemos los que han sido resucitados mediante esta técnica, no pueden ser destruidos, a menos que sean sellados. Pero una debilidad de estos, es que son vulnerables al veneno, como hemos visto con Hanzo. Número 5. Para poder bloquear las emociones, de los que han sido resucitados, se utiliza un talismán inscrito en un kunai. Número 4. Un error del Edo Tensei durante la primera parte de Naruto, fue que a los que revivieron, en este caso el primer Hokage junto con el segundo, tenían los ojos normales, es decir de color blanco. Este error, se corrigió en Naruto Shippuden, colocándosela ahora de color negro, tal y como estaba en el manga. Número 3. Recordemos que Kabuto resucitó a un gran número de personas, y para poder controlarlos de mejor manera, utilizó una tabla de control, para saber el avance de sus revividos, o saber si siguen en pie o ya han sido sellados. Además de que con esta tabla, Kabuto es capaz de escuchar y saber lo que hacen los resucitados. Todas las fichas que se usan en la tabla, son de color blanco, excepto la de Madara Uchiha, que es de color negro y más grande. Número 2. Hay grandes errores en el Edo Tensei, por ejemplo, recordemos que Hanzo tenía veneno, de la salamandra negra dentro de su cuerpo, porque se lo implantaron, y cuando él fue revivido seguía teniendo ese veneno. Pero en cambio Madara fue revivido, y no podía usar el Mokuton, es decir el elemento madera, que se implantó después de su pelea contra Asirama, por lo cual Kabuto tuvo, que colocárselo, artificialmente para que él pudiera usarlo. Número 1. Lo más curioso es que, cuando Kabuto le muestra a Obito los pasos del Edo, Tensei, éste le mintió, pues él le dijo, que para detener el Edo Tensei, se usaban los siguientes sellos, perro, caballo, tigre, y decir liberar. Pero cuando Itachi forzó a Kabuto a detener el Edo Tensei, usó los sellos de rata, buey, mono, tigre, dragón, jabalí, y decir liberar. Esto quiere decir, que Kabuto le vio la cara a Obito. Espero te hayan gustado estas curiosidades y secretos sobre el Edo Tensei, y si te gustaron te invito a que me dejes tu like. Si quieres algún video en especial solamente pídemelo, y te recomiendo darle me gusta a la página de Naruto que te deje en la descripción. Saludos.